Oye Carlos Potosí Yo me siento mal herido, estoy con pena y dolor Yo me siento mal herido, estoy con pena y dolor No fuiste buena conmigo, me pagaste con traición No fuiste buena conmigo, me pagaste con traición Y ya no, que no, que no, no quiero ya más tu amor Y ya no, que no, que no, no quiero ya más tu amor De nada sirven tus besos, nada te vale ser de ella De nada sirven tus besos, nada te vale ser de ella Para mí tú no eres nada, mujeres hay donde quieras Para mí tú no eres nada, mujeres hay donde quieras Y ya no, que no, que no, no quiero ya más tu amor Y ya no, que no, que no, no quiero ya más tu amor No fuiste buena conmigo, no quiero ya más tu amor No fuiste buena conmigo, me diste al darme tu amor Nada más fue por el daño, manchaste mi corazón Nada más fue por el daño, manchaste mi corazón Y ya no, que no, que no, que no, no quiero ya más tu amor Y ya no, que no, que no, no quiero ya más tu amor